vale vamos a ver voy a hacer voy a hacer dos cortes vale este va a estar el disco arriba y este va a estar el disco que va a sobresalir un milímetro por encima del tablero vale aquí sin cortes sin cortes de cámara vale vale vamos a dejarlo ahí lo paro porque lo tengo que sacar para atrás para que no para que no estille y ahora vamos a subir el disco vale subimos el disco ahí ahí sobresale un milímetro milímetro dos yo creo que yo creo que no hay duda vale voy a grabarlo perfectamente a ver donde lo pongo aquí voy a cambiar la cámara a ver si puedo no puedo vale pero pues igual aquí se ve perfectamente disco que sobresale un milímetro disco que sobresale un buen trozo está grabado está grabado en directo está grabado en directo y esta es la parte de abajo vale aquí abajo se ve aquí claramente se ve que astilla menos y aquí astilla más por eso se pone un incisor para que astille menos pero con la cara buena así es como se queda ya quien diga que si hay que trabajar con el disco bajado no sabe lo que está diciendo no sabe que está diciendo no tiene ni idea así que yo coincido contigo este este guillén contigo y con todo el mundo que ha trabajado en una cuadradora el que ha trabajado con una cuadradora con incisor no hace falta darle más explicaciones lo sabe de sobra pero he visto vídeos de gente que dice que son carpinteros que trabajan con estas máquinas y que dicen esto y que dicen que así así el trozo este el trozo este guillén dice que así entran más discos entran más dientes en la en el aglomerado y es una equivocación entran todos los dientes los 48 como van a entrar como va a cortar así mejor es imposible vale venga un saludo